Esto es lo nuevo y se titula Tu peor enemigo Abro la puerta, cierro los ojos Pero si nunca te melancolía Entro a la cama buscando tu piel Pero despierta más luz y de aire Cuantos recuerdos en cuatro paredes Cuantos y encima de la cocina Nuestros hijos están en las caricias Que tú me dabas, que yo te dabas Y que calentabas Aquellas noches días No me digas que no, que no te dolió Contar así conmigo Yo te conozco bien, sé que estás conmigo Para hacerme sufrir Y ir a tu maldito corazón que se enamoró Con Pilados en Pino Tú eres mi castigo Yo era tu gran amor Y hoy tu peor enemigo Me convertiste amor En tu peor enemigo La loca en Pino La loca en Pino La loca en Pino La loca en Pino Cuantos y encima de la cocina Nuestros hijos están en las caricias Que tú me dabas, que yo te dabas Y que calentabas Aquellas noches días Aquellas noches que no, que no te dolió Contar así conmigo Cortar así conmigo Yo te conozco bien, sé que estás conmigo Para hacerme sufrir Y ir a tu maldito corazón que se enamoró Y hoy tú eres mi castigo Yo a tu gran amor, soy tu peor enemigo Me convertiste, amor, en tu peor enemigo Y te vas a levantar No me digas que no, que no te dolió Contar así conmigo Yo te conozco bien, sé que estás con él Para hacerme sufrir Maldito corazón que se enamoró Y hoy tú eres mi castigo Yo era tu gran amor Y hoy tu peor enemigo Me convertiste, amor, en tu peor enemigo Y dónde está la palma, escuché este telazo Para mi hermano Luis Habita Fue el proceso de dejarla, de mi vida a tangarla Beso a muerto de los instintos Convenciendo que sus gestos Y mi juicio es el dolor Mi futuro en sus manos Y si esto es un pecado ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo puede ser tan bella? La vez se le den alé con su dosis de gel El delito, un tóxico, algo y dulce La sustancia de mi amor La mano es en el aire Subiendo Que en el asco de besos, de putecitos, de miel Soy un iluso perdido Que en el asco de besos, de putecitos, de miel Esto se va en el feo Ya verá lo que haré, Fabián, hermano Voy a juzgar de adribeño No moriré por una mujer Todo, todo, todo Los solteros con amor Para mi amigo, con mis secas La gente de Catamarca Sal, lo le hizo ya el presente Que en el asco de besos, de putecitos, de miel Soy un iluso perdido Que en el asco de besos, de putecitos, de miel No moriré por una mujer Le mando la palma Compilados en bien El amor es así No es como tocar el cielo Algo mágico en el aire Sí ¿Qué más puedo pedir? Lo sé Y todo me parece un sueño Pero mi libertad No No la cambiaré Quiero seguir siendo Siempre y fiel Yo soy el guacho Yo soy el guacho Y todo Y todo para arriba Y todo para arriba Soy el guachito Soy el guachito Y dónde está la palma Y dónde está Y dónde está Deja que está Deja que está Yo sé Yo sé Que vos Pensás muy mal de mí Y olvídame Que soy Tan solo y tan nada Que soy Igual a los demás ¿Cómo? Que yo no sé amar Que yo no sé besar Yo sé Yo sé Que vos Pensás muy mal de mí No Que yo Quiero solo jurar Que yo Quiero solo dañar Que yo no sé amar Que solo ser besar Ey tú ¿Qué piensas del amor? ¿Qué piensas que soy yo? Que no sabes el dolor ¿Qué te crees que eres tú? Ey tú ¿Qué me piensas el amor? Ey tú ¿Qué me piensas que soy yo? Ey tú Que no sabes Todo, todo, todo lo soltero Todo, todo, toda la soltera Solo te puedo decir Como un idiota yo te enamoré Solo Solo, 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 solo Me dejé solo Nada de la historia Comparte A ver, come, come Palma 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 Compilados en vivo Y quise llorando Que nadie ha tocado tu cuerpo A tu piel Que solo fui yo Que te hacía enloquecer Ahora me dices Que estás confundida Y que hay otro hombre Metido en tu vida ¿Por qué me metiste? ¿Por qué me metiste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué concesión? Tal vez me pagaste Y yo te creía Cuando te besaba Y cuando en la cama Decías que me amaba Solo te puedo decir Que me Como un idiota Sin saber Que me mentira Solo te puedo decir Que me Me dejé solo Me dejé solo Me matas con ella Ahora sé que nunca Se las mía De la historia A él Todo 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 para arriba Todo 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 para arriba Bájate que está abajo Arriba Solo te puedo decir Que me Como un idiota Yo me enamoré Sin saber Que me mentira Solo te puedo decir Que me cagaste en la vida Me dejé solo Me matas con ella Ahora sé que nunca Se las mía Con mi lado sentido Que me historia Me olvida Y me cagaste Y me olvidaste Dice Dice Vida Dice